Ah, para allá, ¿cómo? Pero pueden ser los ojos Oiga, aquí para que tenga que ser el carruco ¿Qué hizo? La costera aquí de la Roma Con los pinacos allá Con los pinacos El puerto de la Roma Toda una vida ¡Ay, esa no! Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Estaría mimando Estaría cuidando Cómo cuido mi vida Queda cuido por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma En un delicó Pero punto a ti Eso es todo Entonces este video Lo vamos a subir a YouTube A mi canal Si quieren verlo También hay Y qué bueno Y qué bueno que son los vecinos Y qué bueno que son los vecinos Claro que sí Porque ya vamos a seguir aquí Y qué bueno que son los vecinos Y qué bueno que son los vecinos Y qué bueno que son los vecinos